Aquí tengo el tri, no es big mama, tu mama me mama este big Se los pico como dale, quería ganarme mi compadre Casi con chelumare Que lo que guacho jolio loco, concha tu vieja hoy chiqui para reciclar a Fusok Contra Joker, Joker vs Foukok Fou, Foukok, what the fuck is this bro Joker vs Foukok, what the fuck bro Joker vs Foukok, semifinal de la DEM Me habéis estado diciendo que está buenísima esta batalla Varios amigos me están diciendo que es super buena Tiene muchas recicladas y tal Y es muy graciosa esta batalla 210.000 visitas en un día Vamos allá gente, dejar un like Suscribiros, activar la campanita De ahí me están aquí abajo en la descripción Por si me queréis seguir, me queréis hablar y tal Yo respondo a todo Y nada más gente, ahora es que sí, dejemos el play ¿Qué? ¿Qué? La Palma La Palma 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 solar están en el incid, tenemos al sol, pero yo soy Abadón. Yo, ¿qué pasó que con este freestyle te fecundo? Hermano, de verdad que tú quisieras moribundo. Sistema solar, voy a hablar de eso y punto. Me pongo falta y parezco Saturno. Oye, yo, tranquila mente, desespera, así es como yo vengo. Real hasta la muerte, los padres, obviamente, estoy vigente. Venga, pera, debajo de la escalera hay mala suerte. Sí, pasaste debajo de la escalera, tuviste la mala suerte a la primera. Tú, el sistema solar sería el Plutón, porque por definición quedáis fuera. Te lo explico a la siguiente o a la que quieras, porque para ganarme no existe manera. Además de ley es todo lo que te espera, porque más que ley, todo es mi emblema. Represento el sol de arriba rojo, yo tengo aguante. Hermano, de verdad no tenís desplante. El domingo no tenía aguante. El sistema solar me vaya a ganar un martes. No tenís desplante, te digo, bro. Oye, te gano, yo vengo de Urano. Obviamente que aquí ya te gano, como andamos reptiliano. Posa, échate de hidraño. Cuando has sido reptiliano, mírate ese cuerpo. Cuánto se nota que eres humano. Tienes la escalera, ya la tienes en las manos. A ver si es que te sirve para la altura en la que aquí estamos. Parece que nos suelta frita el sobrehumano. Yo voy a mostrarte lo que es soberano. Puso, nos tiró morbo. Vieron lo que pasó, los planetas se alinearon. Batallón, ¿eh? Tu papá no juliaron. Oye, aquí vengo, ya te gano. Se fue estirar morbo y los giles me criticaron. Me arda de mi apariencia con la rima. No te olvides que estamos en una tarima. La apariencia engaña, amiga. Te olvidaste de la ley de la vida. No, estáis mal. Yo soy una máquina, así que no te puedo matar. Por una razón, si quieres te la puedo explicar. Es la ley de la robot universal. Uh, ¿cachaste? Tuve un error. ¿Cómo te sentís? ¿Ahora te sentís el sol? ¿Creís que todo está girando a tu alrededor solo por ser un pilar y ser el centro de atención? Última. Por pasarte debajo de la escalera mirando arriba. Y la weá se levantó. Hermano, yo te gano en esta improvisación. Claro que te gano, chico, con decoración, oye, bro. Este te que, bro, aquí tengo otro de lebrón. Ey, 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 ey. La weá se levantó. Hermano, yo te gano en esta improvisación. Claro que te gano, chico, con decoración, oye, bro. Este te que, bro, aquí tengo otro de lebrón. Que va a ser el siguiente, que este es el peor. Tú quieres esa escalera, va a ser el descensor. Y yo siempre voy para arriba. Me dicen ascenso. ¡Uf! Batallón, eh, batallón. Segundo round. Cuatro por cuatro. Libre. Comienza Fuso. Termina Hawker. Enfa. Ah, se llama Hawker, no Joker. Da igual. Esto no es un federal, gente. Esto no es un federal. Tiene una bulla. Tiene una bulla. Dímelo, Caillou, dímelo. No. Hey, 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 hey. A la cuesta de... El, dos, uno, tiempo. Hermano, yo demuestro sí, vos tenéis nivel. Sí, y aparte eres mi friend. Estamos en la calle y en la calle DEM también. Menos mal, o si no, no estarías dando nivel. O si no, no estarías dando nivel. Lo han visto en tarima, Cagona también. Así que no es necesario hablar de nivel. Porque aquí no estáis dando lo que ha habido en la DEM. Pero, ¿y dónde Chucha estamos? A que estoy tranquilo ganándola, mi hermano. Oye, ¿entiendes? Que aquí ya te gano. En la misma batalla. Distinto resultado. Amor, vos siempre has sido mi amigo. Me acuerdo la primera DEM dupla cuando nos inscribimos. Me hace feliz ver cuánto avancé. Pero me hace triste ver qué pasó contigo. Tenís razón. Pero te voy a explicar por qué ahora salgo campeón. Yo soy tu amigo en eso, tenís razón. ¿Sabés por qué? Porque siempre te trato, weón. Sí, me decís, narigón, también en tu free. Hay profesores marchando por el país. Mujeres luchando por los derechos que vos no tenís. Y diciendo... Tenís la mea nariz. ¡Oh! Teniendo la mea nariz. Por favor, quizás en mi pasado voy a luchar por la educación. Tranquilo, camarada. Y yo te veo la teta y eso que la tenís tapada. Hermano, ¿quieres luchar por estudiar? Puta, el culiao, weón. Puta, el culiao, weón. ¿Quieres luchar por el estudio? Y en la universidad, bojelo. No, 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 soy buen rapero. Lo que pasa es que yo aquí soy su cero. El drama no es que hagáis muertos ni que hagáis relleno. Es que los niños que te vengan a piensan que eso es ser buen. Este quiere ganarme, pero no es un desafío. Quiero las manos arriba, los compañeros míos. Hermano, te están metiendo en un lío. Se cree su cero. Llega a escenario, pecho frío. Bueno, lo dijiste en la pasada. Podís seguir diciéndolo y no sirve de nada. Un asco tu jugada. Que la mejor rima que podáis tirar sea hablando de alguien que tenga más fama. ¿Qué pasó que aquí yo tengo el frío? Se estáis clavando aquí, batallando contra mí. Eres un cero. Lo dice el frío. Yo soy el copio. Chao. Pero me di... Ahora herida, escorpión. Pero parece que no vaya a salir tan peor. Que yo me trago, sí. Tenés razón. Pero no meto siete muletillas por patrón. Tenés razón. Y también Narigón. Hermano, de verdad que yo te rajo. La diferencia es que para batallar no tengo que tirarte más abajo. Me dijiste, Narigón, recién 20 judías, weona. Recién me acaba de tirar broma. No me tiras para abajo como yo a tu persona. Yo soy Narigón, vos tenías hasta la oreja, guatona. Eso está bien, hermano, que aquí te duele. Crítica y el morbo solo cuando te conviene. Hermano, que eso es lo que duele. Yo no te hablé de tu nariz. Acabáis de hacerlo. Tiene anterior rima. Viste que quería un asco y no tenía iniciativa. A mí no me gusta ser morbo. Quiero que él se oprima. Pero te doy una probada de tu propia medicina. ¡Bien! Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Ten familia, por favor. Ok. Jurados. Tenemos una decisión. Jurados. 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 Gente. Cambiando el apoyo para Jokker igualmente. Por favor. Jokker. 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 Ahora. La decisión del jurado. 2019, bro. Todos conmigo. A la cuesta de... Tres, dos, uno. Réplica. Réplica. A ver, la réplica. La réplica. La réplica. Comienza ahora. Jokker. El mirafuso. Enfa. Suéltala. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Fuerte. 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 Bien. A la cuesta de... Tres, dos, dos. Uno. Tres, dos, tres. Tres, 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 tres. Sería bueno si innovaran, pero era compilatoria de las batallas de antes. Eso está bien compita, eso está bien compita. Mira que mi estilo que ya viene que te cita. Está llorando porque todo me la grita. Mejor batalla y no llores como niñita, como niñita. Oye, ¿verdad? ¿Qué compañero? ¿Con clase? ¿Te molesta el reciclase? ¿Entonces por qué? ¿Por qué lo hace? Reciclase. Sí, me juega cuando la trabaja sonbía. ¿Te gusta repetir? Metámonos en el juego de la repetida. Es como McGregor, Mayweather en este día. El talento se impone a lo que quiere la mayoría. ¿Te gustan las repetidas? Vamos, compadre. ¡Puta madre! Quería ganarme, mi compadre. ¡Casi con Chelo Mare! ¡Uh! ¡Juliada Malo! ¡Juliada Malo! ¡La hueá, hueá mala! ¡Juliada Malo! ¿Te gustan las rimas buenas? Pero pensé que no buenas si la tiran en tu cara. ¡¡Juliada Malo! ¡Juliada Malo! ¡No! ¡La hueá mala! ¡La hueá mala! ¡Este hueón, este narizón que mira para arriba! ¡Y la luna de Las Malas! ¡Y la luna de Las Malas! la luna de queso la luna de queso tú dime que es yo ja la rima y tú el pescozo mira que tengo el estilo que queso mira aquí yo tengo el flow obeso hoy día Billy Bandy le gana puro hueso yo no soy progreso porque hueso no tení Eres pura grasa Eres como Michelin Muchos pelean por la educación del país Cuando tu hijo está grande y digáis Conchetumare, ¿qué le vais a decir? ¿Qué joven tiene la mea nariz? ¿Aquí tengo que ver? ¿Aquí tengo que ver? Oye, tenés la caquilla fluyo Yo tengo unos hijos y lo digo con orgullo Y no te cuentes tanto que también Fluyo También fluyo Y así gana la batalla Los demás rimas piden rimas inteligentes Pero tú te gritas talla Ahí se nota que cruzaste la raya A ti te gritan la rata A mis conocedores del área Y después Se molestan las recicladas ¿Qué pasó que las tiras cuando en la mente No se ocurre nada? Oye, compadre, como yo te dije Yo sigo mi rima Estoy en la tarima con el porte de lata Porque soy de una pura línea Estoy en la tarima Estoy en la tarima Sí, bueno, estamos en la calle Bienvenido a la avenida Lo que pasa es que Fuson es muy inyectado Cuando quiere espejarse toda la rima ¿Qué te pasó? Llegaste a tu casa y no había comida? Porque vi que no va a ver A huevonado Yo lo hago clásico De verdad que este quiere ganarme fácil ¿Cómo que no hay comida? Chucha tu madre Tengo lo mejor contigo en Rappi Bien Aplausos 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 Qué batallón ¡Qué batallón! 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 ¿Jurados? ¿Estamos listos? Con esto no hay mano. ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Cuatro por cuatro! ¡Libre! ¡Cuatro por cuatro! ¡Libre! Ahora comienza Fuso. Termina Coque. Cabros, toma la agüita. Gracias, Chato. Agüita. ¿Quiere divertirse, Coque? ¿Está bien? Fuso. Ahí vuelvo. ¡Vamos, Alberto Pino! ¡Vamos, Alberto Pino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Favor solo pido que la batalla no decaiga, que siga tal y como está, porque es... ¡Bua! Me está encantando esta mierda 3, 2, 1, tiempo Es así, entiendes, porque aquí tengo el PRI El paso del guatón le gana al paso de la nariz Vamos, me voy a ir por la nariz mía Y tu nariz entera gorda, parece que come el doble comía ¿Tú creís que vais a ganar por la coreografía? Ya pasó el tiempo, de H. Bahía ¿De H. Bahía? ¿Dónde vos bailáis? De hecho, yo bailo y vos lo criticáis Y ahora el weón critica a mi push line Ah, pero no le toca con el borde, vete, te paso, lo sacáis Este paso, lo sacáis Primera vez que te escucho normal, haciendo freestyle Nunca había escuchado tu verdadera voz en el ritmo Porque tu voz es más weona que la de Overo Simpson Eso le decía a King Tedon La orilla como Choro, si soy puro weón Hermano, obviamente que ya hay terceros Soy Tedon, tengo más fiesta que tu polola y me prefieres No, 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 no Te gusta hablar de famoso, que te diga que eres la versión blanca de Big Mama Aquí tengo el script, no es Big Mama, tu mama me mama este Big Así que no me reclamáis, te hablan de tu hijo y lloráis La hueá hasta donde queráis. Ahora se trabó, lo hizo como el pico. De verdad que yo vengo, aquí lo triplico. Me gusta la reciclada a este tipo. Aquí vamos de nuevo. Aquí tienes cariñito. Aquí tienes cariñito. ¿Tú crees que te vas a salir solo por ser gordito? Sí, ya me hicieron cariñito, pero si es que te lo hago yo a ti, la hueá es un delito. La hueá es un delito. ¿A dónde va, su culiao? Yo soy entero, flaitecito. Hermano, pon mejor sale del clóset. No hay delito aquí en Santiago. Los Pacos me conocen. Te conocen por hectárea. Por ser el traficante que a todos les da rabia. Yo salí del clóset, pero del clóset de Narnia. Y cuando te vi adentro, estaba ahí con Caspian. Jome la hueá, pedazo de hueón. Y después me criticáis porque hago reír, que hago show. Puta el culiao, hueón. Salió del clóset de Narnia. Qué hueá, el chivo está en Arijón. Última vez. Mira, entre tantas cosas. Se nota que tú no tienes la rima colosa. Yo nunca he tirado morbo para que se ría la gente. Conté tu realidad. Otra cosa es que es chistosa. ¡Tiempo! ¡Aplausos! Fuso, obviamente. Gana. Por lo menos los comentarios, ¿quién pasa a la final con Fuso? No sé ni si está subida ya. Igual sí, igual no. No, creo que no. Pero bueno, por lo menos los comentarios contra quién es la final. Y nada, gente. Espero que os haya gustado. Por lo menos os haya entretenido. Si os ha decidido dar un buen me gusta en este vídeo. Y nada más, gente. Nos vemos en la próxima. ¡Uh!